El combate a la corrupción de la Cuarta Transformación se ha concentrado solo en algunos personajes y con un único pez gordo en las redes, Rosario Robles. Le cayó un regalito de Estados Unidos a la Cuarta, la captura de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del mandato de Felipe Calderón. Este caso pone en evidencia la protección al cártel de Sinaloa, pero también quedan expuestas las gestiones de Vicente Fox, sexenio en el cual inició su despegue político, y de Enrique Peña Nieto. Las investigaciones de los fiscales estadounidenses deberán de seguirse de cerca por las implicaciones políticas en México. Por lo pronto, a García Luna le negaron el derecho a fianza y permanece preso en Nueva York, lo cual todavía puede llevar dos o tres semanas. Los fiscales sostienen su fortuna multimillonaria proviene de una asistencia corrupta y en la acusación formal se asegura recibió sobornos por decenas de millones de dólares para permitir operar con impunidad.